Hola familia, bienvenido a este canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado, cierre de semana muchachos Como estamos cerrando el día de hoy, pues así como lo estamos viendo en pantalla, mercados mixtos Pero si revisamos los principales índices, los tenemos dándose la vuelta completamente al cierre del mercado Como puede ver en pantalla, el Dow Jones ganando 0.28 a esta hora, 0.23 el S&P 500 0.28 las tecnológicas del NASDAQ, smoke up 0.36 después de la caída que teníamos a primera hora Después de los datos de vivienda, pero luego salieron más datos que fue confianza del consumidor Que te lo leímos antes que cerráramos el video el segundo Y esto después unos minutos cuando lo asumió el mercado, cuando estaba incrementando la confianza del consumidor Se da vuelta el mercado, datos económicos que lo estamos viendo si nos estamos fijando muy bien El mercado está prestando muchísima atención a datos económicos individuales Así que hay que tenerlo presente también muchachos Hemos tenido una semana de recuperación, una semana muy bonita para los mercados Espero que esté creciendo tu capital o estemos sacando ganancias, sacando profit Porque no sabemos lo que se puede venir un poco más adelante en los mercados Recuerda que se está hablando del primer recorte en septiembre por parte de la Reserva Federal Que puede ser 0.25, que nos inclinamos a 0.25 nosotros Porque la Reserva Federal no va a empezar a recortar los tipos de intereses de una Muy fuerte, 0.50, 0.75, a menos que se haya roto algo en la economía Cuando veamos el desempleo subir el 4%, llegar a un 5, 6, 7% Recuerda que ya entrando a un 6, 7% ya estamos en territorio de recesión Se considera territorio de recesión si hay un desempleo por encima del 6% 6, 7, 8% de desempleo significa que estamos en recesión ¿Ok? En este momento le tenemos 4,3% Por eso, ojo con los próximos datos de empleo Ojo con las tasas de desempleo, que es importante Y siempre lo hemos mencionado Acá la clave va a estar en el movimiento del mercado ¿Por qué la Reserva Federal va a hacer el recorte en los tipos de interés? Algo se cargó en la economía, muchachos La inflación se está acercando al 2%, presión política O para evitar cargarse algo, entonces va a ser de 0.25 Pero la clave va a estar el por qué recorta Si es porque se cargó algo, el mercado se viene hacia abajo Se viene hacia abajo como los recortes en el pasado Porque lo ha hecho porque ha tronado algo ¿Ok? Ha roto algo Pero si es por los otros puntos que te hemos puesto Brother, vámonos ¿Ok? Aquellas empresas que están allá castigadas abajito Tecnología, las tecnológicas que les puede ir muy bien Recordemos que estas empresas trabajan con mucha deuda Algunas small cap Recuerda que cuando se estaba hablando El primer recorte que viene en septiembre Después de las palabras de Ron Power ¿Qué sector crees que fue que saltó? Las small cap Algunas No todas Entonces lo vamos a ir a enfocar ahí Si la receta federal mantiene los tipos de intereses sin cambio Entonces lo vamos a ir muchachos Lo vamos a mantener en aquellas acciones defensivas Y en aquellas acciones que están aún castigadas ¿Ok? Que nadie les está haciendo casos Así que ahí nos vamos a estar enfocando en este momento Retail que está castigado ¿Ok? Algunas Dollar Tree, Dollar General Y todas estas Algunas de servicios También vamos a estar vigilando ¿Ok? La clave Y esto va a mover el mercado en septiembre Dependiendo por qué va a ser ese recorte Si no tenemos nada Ningún anuncio de recesión Porque esta palabrita es lo que no le está gustando El mercado Recuerda el lunes pasado Uno de los factores que hicieron Que la bolsa corrigiera con mucha fuerza Aparte de lo que estaba pasando en Japón Eran los miedos ¿Ok? Hacia una regresión Entonces esa palabrita Si la vuelve a escuchar El mercado Se pone nervioso ¿Ok? Está escuchando Desaceleración Pero esperemos que esto no sea Tan fuerte Pero si los tipos de interés Se recortan En septiembre ¿Ok? Por alguno de los puntos Que no tiene que ver nada En desaceleración Ni nada Respecto a la regresión El mercado puede seguir subiendo Y se lo puede tomar positivo ¿Ok? Las tecnológicas Se pueden mover muy bien Semiconductores Se pueden mover muy bien Vamos a ver ¿Ok? Todo es la clave Siempre lo he mencionado No es la primera vez Esto que lo hablamos La clave Va a estar El por qué La Reserva Federal Va a empezar a recortar Los tipos de intereses Ahí va a estar la clave Ahí va a estar El motivo Por el cual El mercado Se puede mover Al mercado Le importa ¿Ok? Que se hagan los recortes A estas empresas Les importa Brother Porque tenemos Porque tenemos un interés Ahí a 5.25 5.50 Y si lo recortas Pues empezamos Nuevamente Estas empresas El problema Acá Brother El problema Acá Es que Lo que está Está viendo La Reserva Federal Con los últimos datos Macroeconómicos De ventas minoristas Y lo que nos dijo Wallman Que la salud del consumidor No está tan mal Entonces si la salud del consumidor No está tan mal El mercado laboral No está tan mal Como lo están mencionando Y la inflación Está cediendo terreno La Reserva Federal Dice Uy Yo creo que sostengo Los tipos de intereses Un poco más de tiempo Y el recorte Lo vengo a hacer A final de año En la reunión De noviembre O diciembre Porque también La Reserva Federal Puede tomar Esa decisión No recortar Y si la Reserva Federal No recorta ¿Cuál va a ser La reacción del mercado? Porque el mercado Está asumiendo Si revisamos el barómetro Asume Que el recorte Viene para septiembre 18 El primero 0.25 0.50 Pero que va a haber Un recorte Pero si la Reserva Federal Nos sale Con que no hace nada Mantiene los tipos De intereses Por todo lo que Te estamos mencionando La salud del consumidor ¿Por qué Recortar Es malo Para la salud del consumidor? Porque si estamos Gastando con unos Intereses altos Ahora le bajas Los intereses Entonces vamos a crecer Con adeuda Nuevamente A endeudarnos ¿Ok? Y eso es que La Reserva Federal También lo va a estar viendo Hoy recibimos Perdón Datos de vivienda Datos que nos muestran Que los permisos De construcción Y los inicios De construcción Están por debajo De las estimaciones O salieron Por debajo De las estimaciones ¿Ok? Y esto es lo que La Reserva Federal Quiere ¿Ok? Empezar a cargarse Y el mercado Y el mercado inmobiliario La vivienda De la Reserva Federal Esto es bueno En septiembre En septiembre 18 Muchachos Algunos miembros Dicen Sí Apoyo Un recorte En septiembre Porque no queremos Movernos demasiado Tarde Recordemos Que los efectos 100% En la subida De los tipos De intereses De la forma Tan rápida Que se hizo No se han sentido ¿Ok? No se han sentido Y es posible Que la Reserva Federal Empiece a recortar Antes Antes Por eso se está pensando En septiembre ¿Ok? Para ver Como lo que está haciendo Allá Europa Como lo que está haciendo También Canadá Para ver Cómo reacciona La economía Cómo reacciona El consumidor Cómo reaccionan Todas las empresas El gasto ¿Ok? Porque no creas Que va a ser Un recorte En septiembre Otro recorte En noviembre Y diciembre Aunque algunos dicen Que son tres recortes Lo que va a hacer La Reserva Federal Desde que termine 2024 Yo creo que va a ir lento Va a ir monitoreando Cómo está reaccionando La economía Si la economía Empieza a recuperarse Muy rápido Lo deja en pausa Se sostiene Porque Los mismos Reserva Federal Han dicho Los miembros De la Reserva Federal Sería peligroso Para la economía Empezar a recortar Los tipos de intereses Y luego tener Los que volver a subir Porque veamos Una subida En inflación Porque ellos Están pensando El gasto Se puede incrementar La deuda Se puede incrementar Porque la deuda Con tarjeta de crédito Está hasta el tope Ya hemos puesto La gráfica acá Y el ahorro Bajito Y este es un problema Porque muchas personas Se pueden quedar Sin trabajo Y no van a pagar Las tarjetas de crédito ¿Ok? Y cuando empecemos A escuchar esto Que las personas No puedan pagar Sus tarjetas de crédito Si nosotros Entramos en cualquier Recesión Cualquier problema Económico Allá afuera Muchachos Ojo Ojo con los movimientos Ojo con el movimiento Del mercado Porque puede ser Sacudido Estamos preparados Nosotros Para cualquier colapso De mercado Nuevamente Una corrección fuerte Estamos hablando De un 15 20 Por debajo De un 20% Si es que ocurre Estás preparado tú Para aprovechar Esos retrocesos Pues debemos Estar preparado Con suficiente capital Y no volverte loco En una corrección De un 3 Un 5% Acabando todo Otro capital En una sola movida Un solo sector No Diversificar Es lo importante Mantenerlos por todos lados Criptos Bonos Acciones Propiedades Si tienes la capacidad Eso es lo importante Mantenernos en la jugada Preservar nuestro capital ¿Cuál es la mejor manera De cuidar tu plata? Cuando tenemos algún Colapso financiero Mantenerte invertido Pero en activos Financieros Muy buenos De calidad Llámese oro Llámese bono Llámese acciones De calidad Compañías Que van a seguir Haciendo billete Año tras año Ahí nos estamos Enfocando Calidad No cantidad Ni llenar El portafolio De basura Que no sabemos Si en una reacción En una depresión Económica Pueden desaparecer Se pueden ir O declarar En bancarrota No quieres Que se lleve tu plata Entonces Vámonos a las grandes Vámonos a las grandes Porque si se hace Oficial una reacción Broder Todo se va a venir Hacia abajo Todo en general Cuando ya estamos Dentro de la reacción Es que ahí empiezan Algunas empresas A funcionar O a recuperarse Más unas que otras Entonces Dentro de esas empresas Vamos a estar Y lo hemos mencionado Servicios básicos Empresas que necesitamos Para sobrevivir Cuidado personal Salud Interesante Ojo Que se está hablando También De eso De lo que anunció Esta semana La Organización Mundial De la salud De esto De la viruela Y todo este rollo Si viene otro caso Como la enfermedad De 2020 ¿A qué empresa Nosotros vamos a mover? Que ya Vimos cómo se comportó En el mercado Empresas de salud Vamos a ir A un Pfizer Un Moderna A un Johnson & Johnson Por ponerte un ejemplo Las aseguradoras Humanas United Health Entre otras Y también Vamos a vigilar Todas aquellas empresas Que colapsaron Que se fueron al fondo Llámese hoteles Aerolíneas Allá En el piso A aprovechar La caída Pensando a largo plazo Las tecnológicas También pueden caer Con mucha fuerza Entonces Buscamos esos pisos Pensando A largo plazo Que vamos a pensar Que nos vamos a morir Todo este rollo Tranquilo Mantener la calma Acumulando Acumulando De poco a poco Sin volvernos locos Pero no Meternos A llorar Cuidarnos Cuidarnos Allá afuera Mucho cuidado Pero aprovechando La corrección Aprovechando Porque muchos Hicieron millonarios Muchos hicieron plata Aprovechando Cuando otros Se afligieron Cuando otros Se asustaron Pensaba que el mundo Se iba a acabar Y vendieron todo Y después Volvieron a comprar Esas mismas acciones Demasiados caras Allá arribita Cuando esto empezó A rebotar Pero aquellos Que operaron Que buscaron Los puntos más bajos Que tuvieron la capacidad La paciencia Para esperar Pero Y el valor Para hacerlo Hicieron plata Hicieron muchísima plata Muchísima plata Entonces ya sabemos Cómo reaccionó En el mercado Una situación Así de salud Entonces vamos a ir a buscar Esas empresas Que se recuperaron Rápido También Ok Las vamos a tener En la lista Vamos a hacer un listado Las vamos a tener Bien apuntaditas Dices mamita Aquí te espero Porque aquí te doy Si vienes a una zona Interesante Ok Y es lo que vamos a hacer Y con esto muchachos Pasamos a revisar El SP500 En la gráfica Cómo se está viendo A esta hora Lo tenemos así 5554 Tocando Acercándose a la resistencia Seguimos en resistencia No hemos salido De la resistencia Vamos a ver Si la podemos superar Esto sigue siendo Alcista El movimiento Para el SP500 Estamos terminando Semana Muy buena Semana De recuperación Muchachos Una semana Interesante Déjame revisar La velita semanal Para que te fijes Mira esto Si aquellos que operaron El apoyo Que hizo El SP500 En la 20 Que era una entrada Que estábamos buscando Acá estaríamos sacando Ganancia Sacando Pro Si tú quieres Si no Simplemente acompañamos El movimiento También tenemos El NASDAQ Igual Al SISTA El movimiento El NASDAQ Sigue siendo el SISTA Pero igual Lo tenemos En resistencia En la parte baja De un gap Que lo estamos viendo Que te lo marcamos Ok A primera hora Tiene que ir a superar Esas dos partes Del gap Vamos a ver si lo hace La próxima semana Ok La próxima semana También tenemos Importantes Empresas Presentando Earnings Una de ellas Va a ser Palo Alto Y vamos a ver Que nos dice Palo Alto También Target Va a estar presentando Vamos a ver Que nos dice Por mencionarte Algunas En datos Macroeconómicos Que vamos a tener La próxima semana Por mencionarte Algo Tenemos algunos PMI saliendo También tenemos El simposio Muchachos Ok Que se hace Todos los años Donde hablan Los presidentes De la reserva federal Tenemos ahí El on power El próximo viernes El simposio Que se me ha escapado El nombre Muchachos De Jackson Hole Jackson Hole Esto Ahí lo tenemos Hablando el próximo Viernes Esta noticia Te la pusimos Ayer En nuestro Twitter Vamos Seguimos Ya saben Los mercados Se mantienen Verdecitos Cerrando Verdecitos Cerrando Semana Muy bien El NAD De SP500 Alcista Down Jones También alcista A partir de los 40.678 Muy buena zona Para sacar ganancias Para ir empezando A sacar ganancias Ok Muy bien GAP Alcista Que nos está dejando Muchachos Hemos tenido una semana De recuperación Una semana Muy buena En los mercados Todos aquellos movimientos Que se hicieron En la caída Entonces estamos sacando ganancias Sacando profit La volatilidad También tranquilita Muchachos 14.89 Ok Tranquilos Los mercados Tenemos el dólar Ojo con el dólar Está perdiendo fuerza Ok 102 Esto es bueno Cuando el dólar Perde fuerza Sabes que agarra fuerza Ya lo hemos hablado Muchísimas veces El oro El oro Lo vas a ver Pum Hacia arriba Te lo voy a poner acá GLD GLD Lo tenemos acá Este es el litiat Donde podemos comprar oro A partir de 231 Mira ese gap Que nos está dejando Ok Tenemos acá El oro En sí 2505 Por once Pero ve a venderlo A tú Y no te lo compran A esto Allá afuera Que es lo que tenemos Nosotros compramos oro En papel Que es este GLD A los 231 Yo diría Muchachos Que se puede quedar Haciendo una pauta plana En la parte alta A partir de los 228 20 Continuación de movimiento Lo podemos hacer O la 50 Alguien que operó Este movimiento A la 50 Aquí Que estaría haciendo Sacando ganancias Sacando algo de profit Es lo que estaríamos haciendo Ahí 231 231 Vamos a ver La próxima semana Pero el oro Moviéndose muy bien Muchos yéndose a oro ¿Por qué será? ¿Por qué mucha plata Está entrando oro? Mucha plata también Estará entrando En petróleo Pero lo que estamos viendo Es oro ¿Qué está viendo? Será Los tipos de intereses El recorte En los tipos de intereses Es que también está haciendo Que esto esté subiendo También Lo que está pasando En Medio Oriente Recuerda cuando se habla De rumores De conflictos Geopolíticos Más fuertes Muchos dicen A protegerse En oro ¿Ok? Mira nuestro tío Warren Buffett Está cargado de bonos Esta noticia Te la trajimos Hace muy buen rato Está cargado Muchísimo De bonos Muchos bonos ¿Por qué tiene muchos bonos? ¿Qué está esperando? Se viene una sacudida En los mercados Con mucha fuerza Se viene una relación Algo de fuerte Y no tan leve Como muchos Pueden estar pensando Que si entramos En una relación No sabemos Que tan fuerte puede ser Recuerda que una relación Puede ir entre 6 meses 18 meses O más Que se puede extender En el tiempo Pero las relaciones Muchachos Que quede claro Algo siempre Las relaciones Problemas económicos Conflictos bélicos Enfermedades Que ya lo vimos En 2020 Cualquier caída Fuerte De un 20 O más de un 20% Eso es para darle Eso es para darle No es para lamentarse No, no, no Si tenemos la capacidad Y tenemos capital Para hacerlo Capital que tenemos En el banco Ahí Que te gana Centavos al año ¿Por qué no invertirlo? En un activo financiero De calidad Si el mercado cae Enfoquémonos en calidad Compañías muy buenas Que no se nos olvide Tenemos oro Muchachos Entrando mucha plata Ahí Ok Revisamos BTC Entonces ¿Qué ondas? Porque BTC Ok Se está quedando Estancadito Ahí Subiendo un poco Necesita más liquidez No tenemos volumen Ok Un activo Sin volumen Ya sabes Que pasa Ahí ha respetado Muy bien Esa 20 La 50 El movimiento sigue siendo Bajista Aunque BTC Sigue siendo Arsista Si lo revisamos En la semanal En la macro tendencia La zona que estamos operando Es Como estamos en una compresión Y ya sabes Cómo operar una compresión Entramos Parte baja Y salimos en la parte alta Parte alta Saca ganancias Saca profit En la parte baja Entramos Siempre con cuidado Ya tiene las zonas marcadas Las que estamos vigilando Son Los 55 54 La zona de los 51 Penetración hacia las 50 Los 49.000 Los 48.000 Cualquier movimiento de esa zona Tú sabes la línea moradita Que tenemos ahí Zona para aprovechar Zona para aprovechar Si volvemos a la gráfica Entonces las zonas Las tenemos acá A partir de esos 49.338 Orden automática Debemos de tener Si tú quieres Ponemos orden automático Ahí Ok Seguimos Vamos a comenzar En esta ocasión Con la grande Con la que nos gustan Cómo se están moviendo A esta hora Las tenemos así Comenzamos con Google 165 Ya operaste los 160 Cuando se anunció Esto el problemita Que tiene con el departamento De justicia Que quieren dividir a la empresa Y buscamos la 200 200 Por debajo La 200 A partir de los 152 Oportunidades Oportunidades Estamos vigilando también Esta zona Largo plazo Largo plazo Incluso ahí donde estamos Largo plazo Para ir con el primer movimiento Con la primera entrada Amazon Ya estamos dentro Vamos a ver si nos viene A tocar la parte Alta de esa compresión Pegadito a la 50 Podemos operar también Un apoyo en la 20 Con volumen Y irnos a la parte Alta de esa compresión Si no buscamos La 290 A partir de los 170 Largo plazo Apo Nada Meta Cerca del doble techo Nada Tesla Igual no estamos haciendo nada Por ahora Adobe Igual nada Al menos que tú quieras Operar Dices tú Aquí hay un rompimiento Y un apoyo A la 200 Y me voy A la zona De los 579 O a la zonita De los 634 En el doble techo Microsoft También ya estamos dentro Nvidia Mira Mira que linda Se ve Nvidia Mira que linda Se ve Retroceso Ya tú sabes Esta zona Recuerda que nos están Marcando un piso Interesante Nvidia Un piso interesante A partir de los 90 dólares Ojo que esa zona Va a ser interesante Si Nvidia Empieza a retroceder Nuevamente Microsoft También nos ha Dejado un piso Que lo respeto Es el doble piso A partir de los 386 También Nos está dejando Vamos a revisarte Google Esto Acá La zona De los 157 Amazon La zona De los 151 SP500 Vuelvo al SP500 Que ya hemos hablado De esto Esta zona Va a ser interesante 5123 Y el Nasdaq Va a tener una zona También interesante A la zona De los 17457 Va a ser un soporte Muy Muy fuerte Cuando esto empiece A retroceder Pero ya Cuando esto empiece A buscar la 200 Ya empezamos A darle Si empezamos A retroceder Nuevamente Ya tiene la zona Ya sabe Donde vamos a operar Si esto empieza A caer nuevamente No es que te vas A quedar esperando Hasta que alguien Te diga Ahí hay oportunidad No Ya sabemos La zona Ya las tenemos Cuadrada Si vas a comprar Los ETF Que replican A los índices En sí O nos vamos De una A buscar Las empresas Que nos están Dando oportunidades Que conforman El índice Ahí nos vamos A enfocar Ok Nos habíamos quedado En la grande Muchachos Habíamos ahí En envidia Bonita Mira Esto se llama Si lo hace Hasta el tope Esto se llama Recuperación En forma De B Ok Recuperación En forma De B Esto si te viene A tocar La zona De los 136 Muy bien Suena para operar AMD Igual buscando El cruce De líneas Móviles Muy bien Ahí la lleva Desde los 130 Ahí es la zona Que teníamos Para operar TSM La 200 Se acercó Siempre lo mencionamos No es necesario Que venga a tocar El soporte Ok Si te gusta La zona No esperamos Si lo voy a tocar Excelente Si lo penetra No importa Hacemos otro movimiento A partir de los 110 La zona De los 98 Porque estamos operando Con panillas muy buenas ASML Igual seguimos El movimiento Ya operaste Recuerda que Veníamos mencionando Operamos Ok La zona De los 850 860 Empezamos A vigilarla Pegadito A la 200 Si te gustaba Una entradita Ahí estaba Mira te dio Respeto la parte baja De ese gap Rebotando Empezamos a sacar ganas Espero que te dé La 50 Inter Zona para acumular Qualcomm No se si la estas viendo Oportunidad La estamos ahí En una zona De conflicto En resistencia Vamos a esperar Que salga Esa compresión Apoyen la 20 Y nos podemos ir Hasta la 50 Si no la buscamos Por debajo Nuevamente Ya comenzando A partir de los 155 Si querés un poquito Más exigencia A partir de los 134 128 Bracon Acompañamos Anargo Divide Seguimos acompañando Micron Technology Recuerda 200 operamos En la parte baja De esos 86 Largo plazo Texas Instruments Ya seguimos acompañando Amba La tenemos en resistencia Pero si operaste En la parte de baja Doble piso A la 20 Primera zona Para sacar ganancia On No hacemos nada JKS No hacemos nada Estamos en resistencia También tenemos Airbnb 116 Buscamos los 114 Para Airbnb O por debajo Ok O buscamos una mejor zona Por debajo De los 100 dólares En Netflix Buscando el doble techo Si lo hace Saca ganancia CRM Moviéndose muy bien En resistencia A la 200 Ahí no se tendría Que estar operando También tenemos Auro Nada Revisamos También Muchachos Voy Voy moviéndose 2% Pegadito A la 50 Cualquier movimiento De trading Que tu traes De la zona De los 163 165 A la zona De los 179 Deberíamos estar Sacando algo Si no Dices No es que yo voy A la 200 Bueno Después No nos estemos Quejando Si esto viene a tocar Nuevamente La zona De los 163 Y decís No saqué ganancia Tiempo Ahí Que te vas a descargar De toda la posición No Vas a reducir Un 5 Un 10% Un 15% Lo que tu quieras La posición Y dejamos el resto Por si viene a tocar La 200 O si la llevas A largo plazo Goldwin No estamos haciendo Nada En Goldwin Ok Una acción Que se movió Muy bien Y que está Anunciando Una recompra De acciones Es Echar al bloc Si tu tenías Esto antes A partir de los 68 Saca ganancia Si tu habías Operado en la zona De los 46 Si tu la traes Desde acá Abajito Bro De la zona De los 28 Ok Zona de los 32 Apoyo ahí En la 20 Saca ganancia Espero que le des Un gap Enorme Al Sist Recompra De acciones Recompra De acciones Ahí es donde Nosotros pensamos Muchas empresas Dicen que van a abrir Nuevas tiendas Home Depot Chipotle Walmart Y todas estas Dicen vamos a Invertir más Vamos a abrir Nuevas tiendas O estamos abriendo Tantas tiendas Otras comprando Acciones Dicen entonces Donde está la regresión Donde se está viendo La regresión No la estamos viendo Por ningún lado Si todas estas empresas Están pensando así Porque si nosotros Fuésemos a una Regresión Todas estas empresas Dicen yo Para qué voy a invertir Ahorita Para qué voy a invertir Ahorita Si vamos a tener Una regresión Pero es ahí Cuando estas empresas Nos están mencionando Esto Es donde tú piensas ¿No? Entonces Vamos a una regresión Estamos en una regresión ¿O qué está pasando Allá afuera Ahí la tienes Muy buen movimiento El día de hoy Espero que estés Sacando ganancias Sacando profit ¿Ok? También revisamos A RKLB El símbolo Muy bien Espero que Palantir La tenga Desde abajito De la 200 Esto fue el lunes pasado Que nos dio Esta entradita ¿Ok? La 231 La zona de los 32.66 Ha estado tocando Durante la jornada Seguimos acompañando Lo hemos mencionado Siempre Palantir Es una acción Que nos gusta Y mucho A largo plazo Pero ya no Estos precios Ya no estos precios Mira los precios Que la tenemos acá La zona de los 6 7, 9, 10 dólares Toda esta zonita Fue interesante Para ir acumulando A largo plazo Este apoyo Que casi hizo En la 200 Un pequeño rango Que hizo A partir de los 15 El movimiento Este No sé si alguien Operó Una zona de los 21 Que tenemos vigilado Y aquí empezamos A descargarlo un poco O vámonos a largo plazo Con Palantir Disney La tenemos en zona O la tenemos en zona Para acumular Espero que estés aprovechando Estamos en resistencia Pero olvídate Las ni amores Seguimos a largo plazo Dollar Tree Rebotando por los earnings De Walmart El día de ayer Se mantiene a partir De los 98 Sigue siendo bajista Entonces buscamos La zona de los 91 La zona de los 90 También tenemos A Enfast Energy Todo por debajo De los 100 Nos gusta Todo por debajo De los 100 También revisamos A JetBlue JetBlue Si no te gusta JetBlue Por lo menos Como un billete Lo daría La zona de los 4 54 Y esto Si nos viene a tocar La zona de los 7 6 dólares Empezamos a sacar ganancias Segundo movimiento Lo estaríamos buscando Entre los 347 Y los 288 Segundo movimiento Para reducir esta pérdida Pero siempre con cuidado Con gestión de riesgo Y no es ninguna recomendación De compra para ti Ni mucho menos ¿Ok? Goldman Sachs Acompañando Sacando ganancias Hondipo Acompañando Sacando ganancias Robin Hood La 200 Sacando ganancias En la parte alta Si no Mantenemos un poco más Si no da doble techo 24 Sacando ganancias Operamos la 200 Nuevamente Buscamos por debajo La 200 Partiendo 10.65 Otra zona Para operar Con cuidado Porque vamos a revisar La vela Como viene La fuerza Con acá llega Y el volumen Que tiene en su momento Porque tenemos una zona Pero si esto viene Con una vela Envolvente Contundente Fuerte De volumen Acompañando Abordaje Esperamos más abajo ¿Ok? O buscamos Entradictas En una temporalidad Más pequeña Puede ser De una hora Cuatro horas O treinta minutos Quince minutos Lo que sea Que estás operando Buscamos Confirmaciones Ver la verde Superadas La roja Ya Movimientos hasta la 20 Movimientos a la 50 Dependiendo donde esté Para hacer trading De entradas Y salidas ¿Ok? Que también Las podemos Operar Pero si vamos Acumulando Vamos acumulando ¿Ok? Porque no hay que confundir Holding O sea Lo que vamos a largo plazo Para lo que tenemos Para hacer trading ¿Ok? Porque a veces decimos Vamos a largo plazo Y ya quieres sacar ganancia El siguiente día Si esto tiene un impulso ¿Ok? Eso es Muchachos De trading Eso es swing Llámale como tú quieras Tenemos Ayumia Otra moneda Al aire Muchachos Otro billete De lotería ¿Ok? Hubo un miembro De la familia Que nos estaba preguntando Por esto Como la teníamos Allá arribita Entonces mi hermano Hoy si tienes La oportunidad Ahí Si te gusta esto Lo conoces Muy bien Ya la estudiaste Ya le hiciste El análisis fundamental Y dices Mira yo voy a especular Un poco con esto A futuro Y ahí la tienes ¿Ok? En una zona Interesante Esa zona de los 4 Me gustaría los 388 Que tenemos un soporte Importante ahí Pero acá Se está O se detuvo En la zona De los 4 De los 4.63 Que es este soporte ¿Ok? Lo que antes era una resistencia Pasó a ser Una resistencia Una zona De conflicto Que ahí ha rebotado El precio Si pero tenemos La 200 Esperemos que Prendete la 200 Y por lo menos Ir a la 20 A sacar ganancia A sacar profit ¿Ok? Revisamos también Cómo lo está haciendo Johnson & Johnson Por ahora nada Coca-Cola Ya tú sabes Que es para sacar ganancia También revisamos McDonald's Que McDonald's Se está moviendo Muy bien Hoy muchachos McDonald's Mira esto 278 Operamos los 250 Todo por ahora Los 250 Siempre nos ha parecido Interesante McDonald's ¿Qué estamos haciendo? Pues acompañándonos Sacando ganancia Donde sí Estamos sacando ganancia Es en Melly Si la tenemos Al menos que tú La lleves a largo plazo Pero hay que sacar Ganancia muchachos Esto es impulso Y retroceso ¿Ok? Impulso y retroceso Y esta zona Aquí va a ser interesante Para Melly Cuando empiece a caer ¿Ok? Tenemos a MGM También doble piso En la zona de los 34 Moderna ¿Qué onda? Moderna Estamos especulando un poco Si se habla De enfermedades Contagiosas Muchachos Que se vienen a ir Esta es una Para estar dentro ¿Que puede seguir cayendo? Sí puede seguir cayendo Pfizer es otra Pfizer ¿Ok? Todas aquellas Que hacen medicamentos Para este tipo De enfermedades Y es donde Nosotros vamos a estar Rivian ¿Qué onda Con Rivian? Rivian La tienes A partir de los 13 Teníamos aquí Algo de Rivian Que la noticia Ya te la dimos En los videos anteriores Detiene temporalmente La producción De furgonetas De reparto De Amazon Debido a escasez De piezas Por eso La está deteniendo Y esa fue la caída El día De hoy Que no se nos olvide Ahí En Rivian ¿Qué es una zona Interesante Para ir pensando A largo plazo? Posiblemente Una zona Interesante Parte baja Es a 110 A partir de los 12 O ahí Largo plazo Recuerda que estamos Especulando Con esta empresa Que le vaya muy bien Porque no están Haciendo capital Están generando Más pérdidas Que ingresos Ok Snatch Snatchup También en zona De oportunidades Pinterest También la tenemos En zona de oportunidades Estamos pensando A largo plazo Pero que las cojitas De mejor zona El día De los journeys Ok También revisamos A Starboard Starboard lo hizo Muy bien Durante la semana Porque el director Ejecutivo Que en este momento Está en Chipotle Va Para Starboard Ok Y esa fue la subida Que tuvimos Durante la semana Mientras Que Chipotle Se viene un poco Hacia abajo Dándonos Una oportunidad A partir de los 48 Son interesantes Si tenemos un Fibonacci Tenemos una zona Muy atractiva Ahí Que rebotamos Eso no significa Que esto no puede Seguir cayendo Si perdemos el 61 Cuidado que nos vamos A los 44 Por debajo A los 44 Que sería otra zona Interesante Para operar Qualities Vamos a revisar Esta ya te la hemos traído También En el pasado La tienes ahí A partir de los 121 ¿Te gusta 121? O buscamos La zona Que tenemos Nosotros vigilado Comenzando De los 107 Por debajo Ya de 200 dólares Estaría interesante Bajista Bajista Cualquier movimiento Que estemos haciendo Ahí a la 20 A partir de los 132 Sacamos ganancia Sacamos profit Ok Yo esperaría Esta zona O más abajo Si llega Interesante Si no Ni modo Ok Tenemos A él También Zona De resistencia A partir de los 94 Entonces Te está gustando El largo plazo Bajista Esto es 20 Para seguir cayendo Con lo que estamos viendo 87 dólares Por debajo De esos 87 Zona Para operar También esta semana Estuvimos recibiendo Los 13F Y nos indicaban Compras que había hecho Warren Buffet Recuerda que esto es pasado Esto es de junio Hacia atrás Las compras Que hizo Y nos indicaba Que estaba Comprando una posición En Ultra Bureau Que la hizo subir A esos 377 Que la está viendo En este momento De la zona Que la teníamos En la zona De los 325 Aproximadamente Todas esas zonas Se habían estado Dando como zonas De oportunidades Pensando a largo plazo Y a corto plazo La noticia Ya sacaste ganancia Por lo menos Si es trading También tenemos Al Urulemo Que aún continúa En una zona interesante Y estamos pensando A largo plazo Revisamos también Otros billetes De lotería Que es Mara A partir de los 14 Riot También ahí donde está A los 7, 6 dólares Pensando a largo plazo Pensando en el movimiento Que puede hacer BTC Revisamos Humana Que Humana Se ha estado viniendo Abajo Y la vamos a ver En la zona De los 350 Estamos buscando Zona 346 335 O la zona De los 327 La mejor zona La tenemos por doble piso A los 299 Por debajo De esos 299 Que sería también Zona interesante Pensando en largo plazo Todos los movimientos Que hiciste en esta zona Sacaste ganancia A la 200 Porque cuando nosotros Tenemos un movimiento Bajista Una formación bajista Como esta Y el precio viene De abajo hacia arriba Y tenemos la 200 Como una resistencia Ahí se debe De pasar Por caja Y no se debe Dejar Quitar Lo que el mercado Ya nos está dando Ok Cosa contraria Es cuando tenemos esto En una formación Arcista Que cualquier movimiento A la 200 Significa oportunidades Para nosotros También Ok Si mantiene La estructura Arcista Siempre Cualquier corrección Fuerta Una sacudida En el mercado Hacia la 200 Es oportunidad ¿Significa que no va a seguir cayendo? Claro que puede seguir cayendo Pero hay altas probabilidades De que empiece a rebotar Algunas lo hacen Algunas no Así que vamos a ir con cuidado Siempre También Ok Tenemos a Papa Jones Ya se operó Papa Jones En la gráfica Mensual La tenemos En una resistencia Tu operaste la 200 Tranquilo Ok No se si hiciste otro movimiento A partir de los 40 Si tu operaste Los 47 Yo no hubiese hecho Nada a los 40 ¿Cuál es el otro movimiento Que te habíamos marcado? Este Que estás viendo acá Primero era 200 Segundo En la zona de los 28 Por debajo de los 28 Aún no hemos hecho El segundo movimiento Si hemos hecho el primero Ok Ahí estamos dentro Congestión de riesgo También ahí En Papa Jones Shopify También lo ha hecho Muy bien Después de los earnings También los earnings De Walmart Le ayudó el día De ayer A dejar de hacer Este gap Al Cista 74.56 No estamos haciendo nada Simplemente seguimos El movimiento Revisamos a Hershey También Que la tenemos En la zona De los 193 Todo Ya entrando Los 188 Es una zona interesante Si a ti te gusta Esta zonita De los 190 Yo la espero Más abajo Los 188 O la zona De los 182 180 Son zonas atractivas Para esto También revisamos A Monster Monster La tenemos también En zona Interesante Zona De los 46 Espero que la cogiste El día De los años A partir de los 43 Casi los 42 dólares Celsius También No lo hicieron Muy bien En sus earnings La tienes En la zona De los 40 Celsius Pensando a largo plazo Está interesante Largo plazo También revisamos A Afflat Estos son seguros Mira que al Cista Está esto Doble techo Es para sacar ganancias Para sacar profit Los movimientos Que hiciste A los 200 Pero ahí está los 200 Ya estamos sacando ganancias Sacando profit Intuitive Surgical También que lo ha hecho Muy bien Aquí hay mucha Inteligencia artificial También se tuvieron Muy buenas entradas En el pasado No nos ha querido Dar una mejor entrada 478 Yo la sigo considerando Ya demasiado cara Que ya se nos fue Quizás estamos perdiendo Una mejor posición Ahí a los 478 A largo plazo No lo sabemos No tenemos la bolita De cristal Para saberlo exactamente Lo que sí Son las que vamos A estar vigilando Es la 200 380 La zona De los 366 Que te la vamos A dejar marcada Esta zonita Va a ser interesante Ok Para Intuitive Surgical Si nos llega A otra zona Como esta O esta Que se te dio En su momento Pues ahí estaríamos Operando Pero tendrían que Presentar Muy malos números O un tortazo En el mercado En general Que se venga Todo hacia abajo Que se acerque A esos puntos Que parece difícil Que lo venga a hacer No Pero sería Una sacudida Desde el punto Hasta acá Sería una corrección Del 23% Hasta esta zona Sería 46% Hacia la zona Esta que hemos operado Sería una zona De 53% De caída Y acá doble piso 62% Lo puede ser Sí lo puede ser Pero tendría que ocurrir Algo malo En la misma empresa O en el mercado En general Ok Empresas de biotecnología Como Regeneron Aquí hay que sacar ganancia Muchachos Aquí hay que sacar ganancia Hay que dejarse quitar Lo que el mercado Ya nos está dando Ya nos está dando Ahí la tienes Déjame Y te la pongo Acá El símbolo Para Regeneron Es REGN Ahí la tienes Mira 1179 Aquí se te trajo Los 540 La 200 No la respeta Acá la zona De los 689 Esta sí Aquí la respeto A partir de los 774 No sé si Ahí operó Decísil Toma la decisión Ahí Más en biotecnología Tú sabes Algún estudio clínico Sale mal Para esto Regeneron Recuerda que tiene El medicamento Para el Alzheimer Es uno de los medicamentos Que le ha hecho Subir Y mucho 1179 Los años También lo hizo muy bien Excelente Todos aquellos que están En Regeneron En Berta Terapeutica También te lo hemos traído En muy buenas zonas Muy buenas zonas Saquen ganancia Muchachos Que puede seguir subiendo Por eso está dejando el resto Pero no te la dejes quitar No te la dejes quitar Algún medicamento Algún estudio clínico Sale mal Y se va Se va hacia abajo Y perdes todo lo que estás ganando Tenemos a Bat En la zona de los 70 A Bat Esto es bajista Muy bajista Muy bajista Buscamos esa O buscamos la zona De los 58 Ok La zona de los 58 LW También ya la hemos estado Revisando estos últimos días Después de los Sharnings Que estamos hablando De Weston Espero que la tengas De la zona de los 54 Ok Y nos quedamos buscando La zona de doble piso Y perdieron los 48 No nos ha dado Vamos a ver Si una sacudida más del mercado La da Nubank Espero que Estés sacando ganancia También de ahí Que no te la dejes quitar Si un muy Mira estos cortos plazos Mira que hermoso se ve Entramos acá Y salimos ahí En menos de una semana O de una semana Ahí no En una semana y algo Saliendo con muy buena plata Los que van a largo plazo Pues vamos a largo plazo Y terminamos muchachos Con azul Aerolínea suramericana Que puede ser A los 384 Por debajo A los 384 Pesando largo plazo Cuidadito Cuidadito Hay que tener cuidado siempre No sabemos que puede pasar Con este tipo De empresa Aerolínea Pero vamos a ir Con mucho cuidado Ok Los índices Muchachos Estamos cerrando así Refrescamos esto Refrescamos esto Verdecito Terminando semana Positiva Para SP500 Nasdaq Dow Jones Y las Smokeup Como lo están viendo en pantalla Dow Jones cerrando Con una ganancia De 0.24 0.20 Al SP500 0.21 Las tecnológicas 0.27 Smokeup Muy buena jornada Muy buena semana Espero que Aprovechamos A sacar ganancias Simplemente Acompañar el movimiento Acompañando el movimiento Si vamos a largo plazo Nos vemos la próxima semana Muchachos Cuídense mucho Cuídense mucho Que Diosito Me lo bendiga A cada uno de ustedes Gracias por la confianza Gracias por estar ahí Siempre Al pie del cañón Fuerte abrazo Que pasen un excelente Fin de semana Pásenla Muy bien Acompañados De sus seres queridos